El aislamiento que ha vivido por estos días la ciudad de Neiva, deja panoramas como estos. Mientras los humanos vivimos la cuarentena para detener el coronavirus, esta zarigüeya lucha por avanzar con sus cinco crías, la madre fue capturada en una imagen de vídeo dentro de un condominio en el oriente de Neiva. Este animalito llegó a la puerta del condominio y en vez de que saliera hacia la calle lo entramos y él se subió a uno de los árboles del condominio, me imagino que en este momento todavía esté por aquí. Estos animalitos son marsupiales, en este momento lo que vemos en el vídeo es la protección que hace su madre como zarigüeya, protegiendo a sus hijitos. Recordemos que este es un animal inofensivo, esto no causa daño a ninguna de la especie humana. Su instinto maternal la lleva con su carga encima, la zarigüeya avanza por un andén, luego busca un árbol, asciende por él tratando de hallar un lugar seguro para sus cinco hijos y para ella. El vídeo ya es viral en redes sociales y demuestra el amor de madre y la protección que ellas tienen para con sus descendientes. Las autoridades piden respetar la vida a todas las especies. Cuidémonos, no les hagamos daño, si encontramos un animal silvestre apoyémoslo para que vuelva a su hábitat, llamando a la Policía Ambiental, a la Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena que son los encargados de la protección de estas especies silvestres. La zarigüeya permanece en la zona donde fue grabada con sus pequeñas crías. Estos animales viven en promedio cuatro años. La zarigüeya permanece en la zona 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 en la zona.